Domingo 17 de Julio, llega el momento más esperado del año, Pampa de los Guanacos, Santiago del Estiro, es la cita. Superclásico Internacional, en 330 metros, secreto del Estud Los Viborones, de Querachal Salta, Prime Panther, del Estud Nona Julia, de Arrufo Santa Fe, y Bianca Don Miséforo Leandro Alén, de Misiones, una carterera gigante de clásicos, organizada por Cristian Pérez y Andrés Avedra, invita cuadreras Chaco.